Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es, soy Miguel Galvez y hoy vengo a presentaros un periférico o accesorio, depende de cómo lo queramos ver, que ha presentado recientemente en el mes de diciembre la marca Corsair. Hablamos de un soporte para auriculares que incluye un par de cositas añadidas que harán que sea más llamativo de lo que en un principio pueda aparecer. Ya estamos viendo el embalaje en el que predominan el negro y amarillo, en dos de sus laterales encontramos imágenes del producto, aquí vemos las especificaciones técnicas como son dos USB 3.1 o un conector jack, además de, gracias al software QE, que es lo que vemos en este lateral, poder ofrecer un sonido 7.1 simulado, por lo que podremos convertir, o mejor dicho, hacer parecer a cualquier auricular que conectemos aquí como si fuera un 7.1. Recordad que la gran mayoría de headsets 7.1 del mercado utilizan un sistema de simulación de surround, por lo que va a haber más bien poca diferencia. Vamos ya con el unboxing propiamente dicho, a ver si vemos cómo se abre esta caja, puesto que tiene dos zonas enceladas que ya acabamos de cortar y se resiste un poquito. Ahí lo tenemos, se abre por el lateral y como veis encontramos una pequeña bolsa con accesorios y documentación que se cae nada más abrirla, aquí la tenéis, no os preocupéis porque ahora os enseñaremos el contenido y el propio soporte que como veis viene perfectamente protegido ya que no hace contacto con ninguno de los laterales de la caja, gracias a estas dos bandejas, por decirlo de alguna forma, de espuma que lo mantienen fijo dentro de la caja. En la bolsa de accesorios veis un cable USB 3.1, la guía de garantía y la guía de usuario del producto, aunque como os podéis imaginar no es que sea muy difícil. Ahí veis el soporte propiamente dicho, como veis en la parte superior tiene una pequeña rebaba para que se repose la diadema del headset o del auricular y conforme vamos bajando veis el logotipo de Corsair que se retroilumina en RGB, en LED, un USB 3.1 y en la base vemos que la parte inferior tiene una pequeña tira que se retroilumina con los efectos de iluminación RGB a través del software web, que podemos configurar a través del software web. Atrás el conector y ahí tenéis otro USB 3.1 y el jack de audio. Aquí veis la base engomada para que se adhiera a la perfección al escritorio, la superficie donde lo queramos poner, encima de la torre o donde sea y como podéis ver el stand es completamente negro, está fabricado en aluminio y es muy muy robusto. Esto hace también que tenga cierto peso, lo que hace que sea bastante difícil que lo desplacemos por accidente sobre el escritorio, a lo que hay que añadir la base engomada que le da todavía más estabilidad. Y el plus añadido, la retroiluminación RGB que podéis ver. Ahí se configura a través del software QE de Corsair, como todos sus periféricos, con una interfaz muy sencilla por lo que no nos vamos a parar en explicarla ya que la hemos visto varias veces y os dejo con los distintos efectos de iluminación que tiene este Corsair ST100 RGB. Miguel Galvez para Gaming.es, muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!